Un saludo a todos y bienvenidos a mi comunidad Chile Gamers. Espero que les guste este video tutorial que voy a crear ahora para todos los amantes de la aviación comercial y civil. Bueno, el día de hoy les voy a explicar cómo hacer un vuelo completo IFR con el famoso 747-400 de PMDG, la versión 3. Espero que les guste. Voy a explicar paso a paso cómo crear un vuelo completo con las cartas, un vuelo anivado, con la programación del FMC y de inicio a fin cómo terminarlo. Voy a explicar lo más básico y principal del vuelo. Como las cartas que están viendo ahora, o famosas cartas ruderas como dicen por ahí. Estas cartas les explican todo el vuelo completo y los procedimientos por cual tienen que seguir. Por ejemplo, de Santiago Antofagasta vamos a ver el vuelo del día de hoy. Santiago Antofagasta. Bueno, aquí lo encontramos con Santiago. Las salidas, las rutas, la chegada, los caminos por dónde tienen que ir, por dónde tienen que seguir, los puntos. que el que vamos a ocupar ahora va a ser ventanas, si no me equivoco. Vamos a salir por la pista 1.7 derecha, vamos a llegar por ventanas, derecho, derecho hacia antofagasta. Bueno les voy a explicar como usar el programa con el FSC9, que es el programa que yo uso actualmente para hacer las rutas mas fácil de usar, mas sencillo, no tienen que saber tanto, ni complicarse por programar o por querer las rutas manualmente, que es bastante dificil. Bueno de todas formas aqui les paso las rutas de llegada, las STARS de Antofagasta para que las puedan ver tambien. En esta pagina encontrarán toda la informacion y los SID y los STARS de Antofagasta. Por si no saben que lo que son los SID y los SID son las salidas y llegadas. STARS es la llegada y los SID son las salidas. O sea, las salidas del aeropuerto, esto seria la salida de Antofagasta, la carta de salida, STARS la carta de llegada. Aproximación, ese es el nombre del punto, para que se familiaricen con lo principal. Los IAC son las cartas de aproximación que se le dicen. Word, TME y los ILS. Bueno Antofagasta no tiene ILS, asi que aproximación por ILS. Según las cartas que tengo ahora. Pero estoy completamente seguro. Bueno, como les iba diciendo, les voy a explicar paso por paso como hacer un vuelo completo. Y les voy a mostrar ahora como crear el vuelo con un programa sencillo, fácil de usar y sin complicarse con tantas rutas, salidas, llegadas y aproximaciones. Bueno, las cartas de aproximación las tienen que saber para que les ayude a como llegar al punto. Pero les voy a ir explicando y paso por paso porque se vayan orientando. Planning for Runway, para que sepan el diámetro de su pista de llegada, en este caso Antofagasta. Ahí salen las medidas, 2529 x 50 metros. El ancho, el borde, todo, todo, la información de la pista. Bueno, la pista 19, irá hacer uno en la misma medida porque son ida y vuelta. El hangar, las puertas, los gates, todo, todo, todo. Las vías, por donde tienen que seguir, alfa, eco. Y toda la información necesaria de cada aeropuerto la encontrarán en esta página, asi que anóterla. Pero vamos a empezar con este programa para crear las redes. otras rutas. Voy a explicar lo básico de este programa y su instalación. Bueno, la instalación, solamente la voy a explicar el uso. Ustedes verán como lo instalan. Asi se llama, Flight Civil Commander. Está actualizado. Acá buscan el aeropuerto que quieren. En este caso es Santiago, Sierra, Charlie, Eco Lima. Acá está. Lo mismo que está acá, pero un poquito más explicado. Aquí tiende a confundir. Pero al menos a mí me confundo de repente. No se vayan bien los nombres. Acá mantojo a la gasta, atacando. ¿Vieron? Santiago. Aquí sería Santiago. Santiago. Llegamos acá. Y acá está Santiago. ¿Vieron? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, vamos acá a insertar los cicados. Vamos a insertar de salida y de llegada. Santiago. Santiago. Sierra, Charlie, Ecolima. Por favor. Sierra, Charlie, Fox, Trons, Alfa. Acá estamos enter. Ya le dice lo básico. Una y media del tiempo. El tiempo de carga. Bueno, todo esto lo pueden ir modificando ustedes. No es necesario que sea así. Decir, Start, Transición. ¿No? Todo esto lo pueden ir modificando. Aquí pueden agrandar. Vamos a checar. Aquí vamos a ver las dos pistas. A ver si se dan cuenta. 25, 17, 17, 17, 35. L. Right, Left. Incluso acá le salen las puertas también. Vamos a la puerta 14. No me equivoco. Es la que está aquí. Aquí en la esquina es 14. Heavy. Aquí vamos a usar la 747. Así que tenemos que usar la Heavy. Aquí vamos a ir por aquí. Aquí vamos a ir por aquí. Quebec, Hotel, Zouk. Hacia la pista 17 izquierda. Ok. Doblamos por Whisky ya que el avión es grande. Vamos a tomar la curva completa. Quebeque, Hotel, Zouk. Quebeque, Hotel, Zouk. Por Whisky. Esas son las Taxiway, como le dicen en inglés. O las rutas de Taxiway. 14, giramos, doblamos y salimos. Fácil. Bueno, para complementar esto. Aquí solamente tiene el punto derecho nomás. De la ruta. Aquí es un tramo libre. No está tomado por ruta, por nada. No está haciéndole caso nada a nadie. Con este programa solamente tenemos que hacer ahí. Y create Altitude Planner. Un click. En este caso. Y automáticamente, en teoría, saca la bastan de vuelo. Bueno, acá está mal. Esto lo podemos corregir. Tenemos que anotar el SID. Salida. Del aeropuerto de Santiago. Acuérdense en la pista 17R. Y si están dando cuenta, aquí les va mostrando. Por ahí no. Por acá tampoco. Por acá tampoco. Vamos a tomar ventana, que es la que está aquí, si no me equivoco. A ver. Por acá. Ventana. Entonces sí. Adherimos. Después de lo que hacemos. Cambiamos la B. Le ponemos. Heitan. Y va a corregir. Ventana. Salida. Ventana. Y aquí saldrá. Y aquí saldrá. Ventana. 17L. Bueno, me equivoco. Era 17R. Bueno. Ponimos. Agarrar. Si nos equivocamos. Buscamos otra vez. En salida. Y buscamos la ventana. 17R. 17R. Ventana. La última. Agregamos. Ahí. Altura plan. Otra vez. Especialmente. Por las rutas. Este plan. Especialmente. Automáticamente. Sabe las rutas que corresponden. Porque si se dan cuenta. Acá hay unas rutas negras que están acá. Que solamente es por un sentido. Si fijan en la flechita. Solamente el sentido de allá. Igual que las pistas de los buses. Id y vuelta. Algunas son doble sentido. Como estas azules. Son doble sentido. Y las negras. Son de un sentido. Si se fijan en la flecha. Allá. Vieron. Allá. Las negras. O sea. Las negras. Son para irse a Santiago. Si quieren irse de vuelta. Antofagasta. Tendrían que irse por la. Por la azul. Y bien. Por acá. O por acá. Y bien. Si quieren irse de vuelta. Estas azules. Son de doble sentido. Por ejemplo. En caso de que yo quisiera. Aterrizar por la pista 19. Tendría que darme la vuelta. Por acá. Y darme la vuelta. Y girar aquí. Y estacionarme acá. Y irme por esta ruta. No irme por esta. Pero en esta. Solamente lo puedo ir por. Y de vuelta. No de vuelta. No de vuelta. Las azules. De doble sentido. Las negras. El sentido que sale la flecha. Ahí están. Las flechitas. Acá también están las. Las cartas. Tengo mi PDF. Se fijan. De. Concepción. Todas las cartas son lo mismo. En realidad. Todas las cartas actualizadas. Son lo mismo. En realidad. Las ventajas de este programa. De. De. De flacing commander. Es que le dices al tiro. Las. Las rutas que tienen que tomar. Y ya. Entonces vamos a. Salir por la. Vamos a llegar. Ahora. La. Star. Llegada. Selección. Llegada. Vamos a ir por esta. Pista. Si no me equivoco. Es de la. Dopri. 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 esta es por aca, aqui diriamos ir el programa la toma por este lado, pero si agregamos la toma que corresponde la toma de ahi, y otra vez se hace esa vuelta clicamos ahi otra vez, y listo acuérdense ustedes de fijarse de las lineas, que sigan las lineas que correspondan ya no hayan ninguna vuelta extraña, si hay algún paso por ejemplo que no quieren pueden seleccionar acá los puntos aquí están todos los puntos esta la punta, ventana urna, encima tinda cruz, cobalt sal todas las vías acuérdense les explico que este programa es el mejor porque con este programa facilmente programan las FMS el combustible también lo podrán programar bueno, en teoría tendrán todo listo la transición también si quieren seleccionarla la transición de esta a ver la punta de transición es a ver no puedo ver algo a ver, mientras se le acercamos la transición es la llegada las cartas IAC son las transiciones para que sepan para que se hagan una idea más o menos lo que significa transición los puntos de transición son las cartas IAC las cartas de aproximación por donde tienen que acercarse las cartas la altura, los grados de inclinación que tienen que seguir todos los puntos para hacer una transición como corresponde si no me equivoco es PAURA no de hecho también se lo van a preguntar en el FMSL a preguntar creo que esta para ver esta 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 es para la vista 19 19 19 19 19 para el BORD de la pista 1 esto no van a usar ni BORD ni ILS ni ADV solamente RUNWAY I01 RUNWAY I01 una aproximación común una aproximación con NDB o BORD utilizan la BORD o la NDB y también esta en la ILS agregamos y listo pasamos el HIGH TANGO si acaso que corrija algún detalle que estaremos listo que lo que hacemos yo que lo que hago anoto todo esto en un texto pongo el vuelo Santiago antofagasta antofagasta a antofagasta por ejemplo la RUTA más RUTA esta es la ruta, esto es lo que tenemos que agregar en el fmc igual a ese fmc, aquí copiamos ctrl-c o copiar y pegamos la ruta estos son los es la sit esta es la esta es la sit esta es el start, la llegada y transición se acuerdan esto yo lo separo lo dejo acá y este lo dejo acá vamos al medio dejo la ruta que se agrega en el fmc serian los legs estos serian los legs que se agrega en el fmc ventana sit doble start llegada y para palabra transición esto se lo va a preguntar el programa después que le va a preguntar la salida de cual pista salida del bongo va a salir por la 17r el 7 derecho o 17r llegada por la pista 01 llegada combustible también se lo va al programa mira aquí lo vamos a ver el combustible dentro del tanque de benzina ahí sale pero antes tenemos que programar que avión vamos a usar para eso utilizamos el avión lo tengo configurado por un 7 7 buscamos 747 400 ahí y ponemos seleccionar ok y ahora si buscamos el combustible que serian 36 libras total plus 0 contingencia 25 libras bueno si no estan seguros como yo no esta raro cerramos cerramos esta fue el plan 1 ahi esta la versión el modelo del avión 747 7478 7478 747 así que vamos a usar este salida antofagasta osea el salida de santiago llega de antofagasta venga bien pago va a ser un 47 57 kilogramos kilogramos está con kilogramos ya se usa con libras 16 16 bueno si quieren ser mas precisos hay varios programas que pueden hacer que pueden vender en teoría por lo menos hasta la fecha los calculos de combustible que han hecho han resultado sin problema asi que un buen encuentro que es poco 36 mil mas unos 20 de yapa por la hora y tanto por la receta unos 25 25 25 25 25 25 25 60 60 libras yo por si acaso mas la hora y media de vuelo extra para emergencia ya son 45 minutos en la vida real algo así son redes de reserva que siempre tienen que tenerlo aparte aparte en el plan de vuelo de IBAO también tiene que agregar eso a la receta esta esta pagina por si se preguntan es la FS Airlines es para hacer aerolíneas virtuales para volar con AIBAO aquí pueden buscar la aerolínea que ustedes quieran se registran pueden reservar vuelo y pueden hacer su vuelo usando este programa el FS Airlines con la misma cuenta que ingresan ahí ingresan acá y hacen su plan de vuelo vale bueno no tengo ni el simulador ni el ni el buket que seria el como se puede decir como se puede decir la reserva del vuelo no tengo ninguna de esas cosas así cerramos nomás esto y para otro tutorial le iré explicando como funciona eso como corresponde porque ahora vamos a hacer un vuelo solamente por IBAO y como crear el plan de vuelo bueno en que parte vamos ya hasta ahora estamos en transición start easy es la ruta creada el combustible el voy a ponerle 60 libras más la YAPA de 20 no 20 20 si 20 de 20 libras para emergencias que por norma que le tienen que echar siempre una hora algo así 45 una hora y media no me acuerdo pero esta entre 45 minutos creo que leí en los manuales o una hora y media bueno tienen que calcular ese tiempo también de como reserva aparte lo que van a gastar en combustible sin contar todos los detalles del tanque de como equilibrarlo porque eso depende del avión que estén utilizando y del modelo del avión también pero como he dicho esto las ventajas del 747 de los PMDG y todo esto viene que son no tienen que agregarlos todos esos datos ahí lo voy a ir explicando cuando las cartas primero vamos a ejecutar el 3 simuleto voy a gastar gasto voy a ir explicando un poquito las cartas acuérdense salida vamos a salir por ventana en teoría en teoría si quisiéramos buscar las cartas que corresponden a ver por ejemplo la transición tendríamos que buscarla en los IAC el detalle es cual de todos los 1 1 2 3 no me acuerdo cual era busquemos acá este es paden board 19 no es board tampoco board tampoco acuérdense que es es solamente runway 01 aquí están las tar también se lo querían buscar también deberían buscar como dobro aquí se buscaría como dobro porque andes 6 varios 4 tampoco ahora tendría que abrir 2 no me acuerdo cual de todos esto es lo estoy grabando va a tener un poco pesado un poco este un cal tampoco tampoco erolo tampoco erolo es complicado buscarla si es complicado chin por lo menos esto tiene menos cheque a ver lo a no también tampoco hacemos tampoco dobro acá está bien este no este no este no entonces aquí está la llegada bien por pavra transición tiene que estar a 4500 pies aquí cuando estén en cubri tendrían que estar a 6000 pies en el punto fa deberían estar a 11000 pies y en domgri deberían estar a 14000 pies esto se lo voy a ir explicando cuando estén programando la fmc para que entiendan bien más o menos que es todo este enredo que les estoy explicando ya esta es la llegada acuérdense star llegada como meta star que es la son hay que y que dan to la 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 es no debes Acuérdense, el IAC es el punto de transición que le llevan llegando PABRA, tendrán que buscar PABRA en teoría O en este caso tendrán que buscar CUMBWAY Y YANKY CUMBWAY YANKY 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 OKAY YANKY YANKY Bueno, será. Para el otro les explicaré de qué es el dato. Pero las IAC son los puntos de transición, las llegadas. Cómo tienen que llegar al aeropuerto, a la altitud y todo. La gacha de la espada. Parece que ya está, acá está el cartón. Está el Z que estoy buscando yo, el I. Este, ahí está. Si debe estar, tiene que estar. Bueno, acá sale al revés, en teoría. Runway I01. Runway I01, en teoría. Ahí está, Pabra. Aquí sale a 9000 pies, a 4100. A 4500 viene a estar en el punto Pabra. Acá. Aquí viene a estar a 4500 pesos. Después en el damando viene a estar a 2000. Aquí le explica todo. La inclinación. La altitud que deben de tener. Los kilómetros. De un punto a otro. La gran inclinación. Las frecuencias. Las frecuencias. Todo, 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 todo. Control terrestre. Control torre, Antofagasta. Control radar. Te la agregan en el guion si quieren. Bueno. Ahora viene a estar cargando esta cosa. Busquemos el buen 747. Para llevarlo. Para llevarlo. 547. Es importante el 747. Tiene que recibir el 747. 547. Un gate. Nunca tiene que estar en la pista B1. Una de las normas principales de IBAO. Y en teoría tiene que estar con el motor apagado. Siempre, siempre los vuelos tienen que hacerse así. Bueno, yo voy a hacerlo de esto para que no me pese tanto el programa. Ya tengo la ruta anotada. El combustible que tenemos que usar. La pista salida. La pista llegada. La ruta. Vamos a ver el programa para ver si hay algún controlador en IBAO. Usamos esta dirección. No hay nadie. Santiago. No hay nadie controlando. Está controlando Argentina. Vamos a cerrar esto. Esto ustedes lo quieren ver si quieren más adelante. Ven los puntos. Las rutas. Las llegadas. Para que vayan estudiando todas las listas estas. En Skype Vector también pueden ir estudiando esto. A pesar que después cuando sean este programa. No van a tener necesidad de... De usar casi las cartas. Yo no uso las cartas ya. Excepto cuando vaya a ser un vuelo más complicado. O lo que sea. Pero como este programa lo tengo actualizado. Así que sería casi como tener las cartas actualizadas. Este es el AIRAC. No. Se actualizan con los AIRAC. Todos estos programas. Más adelante también les explicaré eso siquiera. Como actualizarlos con los AIRAC. Los AIRAC son los programas que actualizan los FMC. En este caso este programa. Todos los puntos. Los puntos de control. Las rutas. Las aerovías. Estos se llaman aerovías. Los ciclos de start. Si hay algún cambio en todos estos puntos que están acá. Los AIRAC hacen eso. Hacen un placer en la vida real. Tanto como en simulador. Acá están todos juntos. Bueno. En teoría no sé si iré a ocupar este programa en este rato. Ah. También. Pueden usar acá. Para cargar. Los vuelos de. Guau. O Watsim. Si quieren. También pueden usar acá. Para cargar. Estar. Para que les muestre su avión. Aquí les puede mostrar su avióncito. Por ejemplo. Si están. Estados. Ya. Aquí estamos. Estamos acá. A mi siempre me gusta. Volar con el horario normal. Con la fecha normal. Con el clima. Todo real. Así que. Vamos a usar. Santiago. Stand position. Activen el runway. Nunca usen active runway. Si van a volar por igual. Gate. 14 heavy. Como les había dicho. No. Tienen el gate. Tienen que anotar el gate. Gate. O puerta. 14. También se les va a pedir en el FMS. La altitud también. Pero eso lo tienen. Tienen claro que altitud van a volar. Cuando se volan impares. Pares. Eso también lo tienen que ver en IBAO. También más adelante. Yo les voy a hacer un. Un tutorial completo de IBAO. Sobre los protocolos que tienen que usar. La. La forma de. De expresarse. Por acá tengo un programita yo. Que les va a ayudar también. Para que se llene un poco. El programa también se puede editar. Vendo a todos lados unas 45. Ahora. Estoy grabando el video súper tarde. Así que. Eh. Flight. Lo queremos quitar. Vamos a cerrar esto. Bueno. Le voy a explicar un poco más el mismo. Vamos a programar el FMS. Para hacer este vuelo. Salir por la pista 17. Venimos por acá. Calder. Le damos la vueltita a acelerar. Pasamos por el punto. Ventanas. Derechito. 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 Hasta llegar a. Doble río. Vamos a ver. Que es la Star. La doble río. Esa. Es la Star. La llegada. Respecto a la transición. Que es la que equilibra. Para que hagan el vuelo. Derechito. A la pista. Derechito. 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 La transición. Como les dije yo. Son las cartas IAC. 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 Si estoy bien. Este es para la pista 01. IAC. Aduló. De aquí. Está las gates de llegadas que también podemos usar. IV. III. Este es el GEVI. Ah no solo el GEVI acá. Qué interesante. Bueno que tengo el aeropuerto actualizado y el GEVI está acá en teoría. Esto es uno. Sólo que hay disponible en el aeropuerto ant Enfin A. Quizá estos mapas lo pueden encontrar. en la página de IBAO. Bueno, acá tenemos el avioncillo. ¿Vieron? Estamos oscuritos ya antes de noche. Vamos con el clima real y vamos a ejecutar el... A ver, no. Primero vamos a programar el avión antes de ejecutar el IBAO porque si no vamos a estar mucho rota lo primero que nada. Cuidando las luces, está más oscuro. Por eso vamos a empezar en Cool and Dark. Con el avión Cool and Dark. Cool and Dark es completamente apagado. Completamente apagado. Iniciando los marginarios, todo, 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 de cero. Es como cuando ustedes llegan y el piloto recién llega al aeropuerto y ve su avión, siempre lo va a encontrar así en Cool and Dark, como les digo. Completamente apagado. No, esta luz es de abajo y la de acá es la arriba del panel superior. No, aquí es panel. Esta es de aquí y esta, esta de abajo. Ya, ahora vamos a en Cool and Dark, vamos a ver el FMS, el 2, este es el FMS2, este es el FMS1 y el 3. Así nos ocupa 2. Vamos. Estas son las mismas opciones del triple 7. Del triple 7 y del 747. O sea del triple 7 y del 737 de los PMDG. Tienen la misma opción aquí en FS Action. Bueno, PMDG Setup. Está, lo hago. Estad, lo haga. Pargar estado. Pongamos Cool and Dark. Elegimos y ejecutar. Aquí es completamente apagado. No tengo muerto por si acaso el sonido busque. Si lo pongo con el sonido no se puche lo que habla. Aquí en teoría el avión queda automáticamente listo para iniciar, se supone que este avión está detenido y lo primero que nada cuando se está por partir el avión se conecta un generador externo que le dice, obviamente un generadorcito que se conecta al avión que le da energía auxiliar o externa, que se conoce como GPU external o external power y aquí lo que hacemos ahora, nos vamos a la ventanita del panel de arriba, overhead, aquí creo que voy a quitar el motor que no se escucha mucho, prendemos las luces que no se ven jejeje Ok, vamos a acercar un poco ¿Baterías? Ya, ahí prende el avión, ahora estamos trabajando con la energía del avión, la batería del avión, la batería interna, es que hubiera un rato, no? Había 10 minutos o 10 minutos delante del avión Ya, ahora tiene que pasar, esperamos que caiga Subtítulos, vamos a presuntos de Pausa Ahora lo hacemos, acá vamos a una 3D Buscamos una FMC, aquí la FMC1 Ponemos FxAction, Room Connection y Request Room Power, el generador que le dice ello, generador del sistema, energía auxiliar, energía externa, la conexión, la conexión, la conexión de la conexión. Ok, vamos a ver, aquí tienes la variable, la standard power. Ya, con el avión, ¿qué más voy a que un avión? ¿qué más voy a que un 747? Ya, distoco, ya tendríamos energía externa. Ah, se me olvidaba. Hay que conectar las inmersiones, alinear navegación los 3. Esto es para calibrar el GPS para dar la ubicación de donde está el avión. O sea, con esto, el GPS se calibra y lo indica en la ubicación actual, para poder programar justamente las rutas que estamos haciendo ahora, para que sepa que el avión está en tal posición. Así dice, ah, ya tenía el avión acá luego, entonces, entonces, tú vas a salir de este lado de atrás, vas a salir de aquí, no, de acá arriba, 14, 14, 14, aquí, aquí, gate 14. Entonces, para eso es. Acuérdense, doblamos, seguimos derecho y lo vamos por allá. Ya, ya, cerramos esto. Tenemos el cálculo de combustible, todo, luces de emergencia activadas. Las luces del logo, las de la alita, del logo, tipo, navegación. Listo, cuando estemos en rodaje aprendimos estas dos. Estas también. El taxi son las luces del taxi y las de las luces ruteras, que se llaman. Las luces cuando vamos taxiando. Cuando vamos dirigiendo hacia la pista para despegar. Estas son las luces de las alas, las luces del logotipo de esa, que está ahí. Las que estas son todas estas vías, todas estas rutas, todos estos caminos. Que, dos, los caminos que, que nos llegan a la pista principal. Todos estos, tienen todos nombres, como lo tiene en el programa. Por ejemplo, si quieren saber cuáles son. Y Santiago, creo que esta es, cuando tarde, algún día. Estas son todas las rutas de Santiago. ABC, acá está. Aquí están las rutas. Las taxis. Vean. Todas estas. Todos los puntos estos. Vean, todas estas. Para eso son las luces, solamente las tienen que prender las luces de taxi, cuando van rodando. Rodando es cuando van, eh, llegando a un sitio, dirigiéndose a, por estas caminas. Así le dicen rodar. Vamos a traer la tabina. Y, ahora, a programar y la formación. 3D, las luces, ya. Primero, programación FMC, para que, para que se alinee el GPS y post. Enter IRC Position, lo que les estaba explicando antes. Posición inicial. Recuerden, esto siempre está en el menú. FMC. IDENTIFICACIÓN. IDENTIFICACIÓN. Menú. FMC. IDENTIFICACIÓN. IDENTIFICACIÓN. Y POS IN. Referencia de aeropuerto. Este es el aeropuerto. Actual. El de salida. En el, en el, en el cual nos encontramos en este momento. S. Ciudad. Chalí. ECO. Viva. Desde Santiago. Luego. Después ingresamos el gate. La puerta. Donde estamos ahora. La puerta, ¿saben que me refiero? A esto. A esta es la puerta. Apercamiento. Donde esperamos que niden los pasajeros. Cine. Cine también. Y toda la tabla. Realmente esta es la posición normal. Tendríamos que copiar y pegar. Algunos en la posición de acá. Casi la misma que la que esta allá. Copiamos. Hacemos un clic. Vamos al punto 1. Y llegamos. Miren. Fíjense que acá. Nespash. Para retroceder y avanzar. Esta es la página. La 1 de 3. La 2 de 3. La 3 de 3. La 2 de 4. La 2. La 3. La 3. Una vez que tenemos listo esto. Los vamos a ruta. Esto es para ingresar la. El aeropuerto de origen y destino. Origen. Destino. Sierra. Chalí. Colina. Origen. Santiago. Y. Sierra. Chalí. Hot. Alto. Alto. el número de vuelo si lo quieren agregar ustedes voy a ponerle 0,1,0,1 runway esta es la pista por la cual vamos a salir acuérdense 17R pista de salida pista de salida pista de salida 17R 17 derecha 17R empezamos y si se fijan en el FMC empieza a programarse activamos que bien ahora ponemos Departure Arreval voy a agrandar esto no sé si se podrá agrandar no sé si ustedes lo ven bien Departure Arreval Departure Departure Salida voy a quitar los Start acuérdense el SID salida ya vamos a salir por la D7R vamos a ir por ventana acuérdense dn1 buscamos ventana que esta en la en la 5 de 5 si no me llamo en la ultima hoja sacado pero vamos a Ruta aquí vamos a ingresar acuérdense después seguimos a la otra hoja y aquí ingresamos la ruta todo esto las vías y las rutas aquí vamos a ir por la UW200 así que ingresamos UW200 siempre las vías son números 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 letras números letras números letras número letra número letra se es 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 nos pueden escribir con el teclado le podemos المosar el teclado le podemos hacer el teclado W 200 mmm por ejemplo si este fuera un triple 7 o un 737 esto lo podrían activar y después lo voy a poner enlace pero en este caso nos deja esta opción si queremos ver después las rutas, eso se lo explican un momentito y ahora departure, arrival de nuevo y le voy a poner el arrival, llegada o el start, como lo mencioné antes, start, doble, pero antes el transición que era PABRA en punto RUNWAY y se acuerdan? RUNWAY 01 transición PABRA y WA start, aproximación o transición, entonces no vamos a usar ni DME ni ILS ni Word nada de eso, asi que solamente RUNWAY 01, como les decía, siguen por aproximación ILS diría ILS pista 01, ya ahora vamos a la ejecuta, colocamos que doble, start, continuado, copiamos doble, procedemos y la y agregamos acá, y ahí está ya, y ahora, ventanas, vamos a poner esta de ya, respeto, doble, start, pasamos transición, por powerlash, aproximación, moveway, mis aproximación es una vuelta que se las voy a mostrar acá en el plan de vuelo, o sea en el rodar, aquí cambiamos a plan de plan de vuelo, subimos, leg, vamos y ponemos step, aquí va, pass por pass, faller, dg632, slar, ventana, boxes, estos, toy, tinda, ukuku, dat, cobal, doble, fea, 456, acá está el punto faro, veo que hay un, hay un holding acá, un holding de una vueltita que hace para que, por ejemplo si un avión está antes que esté, o está por aterrizar y, y tienen que hacer un, una parada para que, para que el avión pueda aterrizar como corresponde, o, hacen un holding que es como un, tiempo en espera o una cosa así, borramos eso, porque no vamos a tomar un holding, copiamos este, y lo pegamos acá, y tenemos ahí, terminado, vieron, la ruta completa, y listo, y ahora tendríamos listo la ruta, ahora que tenemos que hacer, ejecutar, departamento, vamos devueltos acá, ruta, de nuevo, ponemos activar, ejecutar, ya estaría listo, no es necesario que se vayan a lo que hice yo en el antes del eje, solamente si quieren, cuando tengan listo la, estar, la llegada todo, pueden poner, activar, pero, no le muestro las opciones, ese es el problema, no les muestra aquí en el plan de vuelo, se lo muestra muy saltado bien, en cambio así como yo les decía, se lo muestra paso por paso, y ahora me dio la opción, la opción, la opción, este, la suena me dio la opción, bueno como sea, y ahora, iniciar, performance, acuérdense, menú, FMC, index, posición, y ahora vamos a performance, identificación, posición, lo que hicimos, lo que hicimos, bueno, doy RS, ahora, performance, le agregamos ya la ruta, la star, aquí altitud crucero vamos a ir, doy 3.4, serían 34, 34 pies, la reserva que le hayamos comentado delante, 20, cositas, 50, se me olvido, un detalle importante, antes de programar el FMC, de hecho cuando prenden las luces, como lo vieron delante, tienen que cargar el combustible, no después como lo hice yo, 60, 60, 60, 60, 60, en la carga porcentaje, le pongo un random, lo dejo como en 60, 50, por ahí, la carga, se la carga y los pasajeros, carga y pasajeros, 96, 64, vuelvo un poco cargado, ya, retornamos, ahora si, el peso, no lo dejo, después, truce, lean, esta es la salida, hay un momento que no le hago nada, esto para que se suba mas rápido, suban con menos, con menos potencia, menos el 8% de potencia, menos el 20% de potencia, el decribes, si quieren que sea mas empinado, menos empinado, yo lo dejo así, que es casi una subida rápida, Los flaps en el 747 tienen que ser en el número 10 V1, VR, V2 La velocidad de rotación y todo eso No sé si saben qué es lo que es eso El trim Al parecer lo configura automáticamente el trim No tengo necesidad de modificarlo ya Creo, no estoy seguro Aquí también es muy nuevo, no me da la opción De hecho no he encontrado la opción para modificar el trim El trim es como se llama para equilibrar el avión Cuando, por ejemplo, si tienes mucho peso atrás, por ejemplo Cuando está bien equilibrado El trim hace que el avión se enderece y haga un vuelo más parejo La mayoría de los aviones, uno lo modifica el trim Es una ruedita que está en este lado de acá El triple 7 está acá Por ejemplo, el trim Buscamos el trim Ehm, si lo vi Aquí ya no sale ninguna imagen del trim Ehm, eh Todos los aviones tienen un trim para poder equilibrar Ahí está Ese trim del centro Ya Este todavía no sé equilibrarlo pero hasta la fecha no me ha dado Ningún detalle Ningún detalle El Trace Limit Ya tenemos todo configurado El Take Off Ya Se supone que esta velocidad deberían ponerla aquí 150 Ya no aumentarle dos más Serían 150 Como 170 Yo mayormente no la hago La dejo en 200 Y cuando tengo los 150 Los memorizo Y cuando me dice V1 Cuando me dice Rotate Bueno, a veces no dice Rotate Cuando dice V1 Y a los minutos después O sea, los segundos después Me elevo Tiene mucha la diferencia En kilómetros son como 10 kilómetros de diferencia O sea, 10 nudos Después de esto Performance Ya tenemos listo Identificación Posición Performance Trance Limit Take Off Ahora los Ben Up El Ben Up Este es la altitud Por ejemplo, en IBAO Ustedes no pueden volar A más de 250 nudos Sobre los 10.000 pies O sea O sea Me llego Al revés No pueden volar A más de 250 nudos A menos de 10.000 pies O sea Si no superan los 10.000 pies No pueden volar A más de 250 Lo contrario Cuando Si están por ejemplo A 11.000 Pueden volar A 300 nudos Y si bajan A los 10.000 Tienen que Desacelerar al tiro A 250 A 240 Lo pueden superar A la velocidad A menos de 10.000 pies De altura Transición Eso sale en las cartas Que son 4500 Ahora que me acuerdo Salen las cartas Las cartas Que están aquí No me acuerdo En cual era No voy a decir Los 10.000 Estar Actitud de transición No está Me parece Salen los 10.000 Por favor No lo veo Bueno Creo que son 4500 4500 Ya yo lo dejo En 220 Por 10.000 Entonces no quiero Que supere Para asegurarme Para que no me multen Me voy a 220 A menos de 10.000 pies Ya Esta es la velocidad De subida Cuando el avión se eleva Cuando el avión se eleva No superan las 220 Después Esta es la velocidad Crucero En nudos Están nudos 8.81.5 Quiero dejar de decir Como está No hace la velocidad No me influye mucho Esto nos Lo dejo En 210 Cuando vaya Descendiendo No quiero que supere Los 210 Nudos A menos de 10.000 pies De altura Estaríamos listos Con el FMC Ahora Falta programar El piloto automático ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pausamos un ratito Para tomar algo Para tomar Para el baño Para tomar algo Para el baño Para tomar algo Para el baño el vuelo del 747-400 plan de vuelo completo con todos sus vamos a usar IBAO ahora, un ratito más ya terminamos de programar el FMC vamos a usar IBAO mejor Start IBAO y supongo que saben que es lo que es IBAO IBAO es un piloto virtual de clientes IBAO es la comunidad de aviación más grande que hay a nivel mundial de vuelos virtuales hay varias IBAO Chile, IBAO Argentina, IBAO Perú de todos los países si se fijan aquí todos estos aviones son los que están volando ahora en la vida real aviones virtuales todos los aviones virtuales de vuelos reales son todos los cabros acá que están volando y están ahora American Airlines aquí les sale el rango el bitken, el número de identificación la aerolínea, el calcín departures de Sinecho de Los Ángeles, Miami tipo de vuelo duración del vuelo duración del vuelo en el aire el nivel de crucero velocidad de crucero ruta remag tipo de avión, categoría todos estos datos los tienen que agregar ustedes en el programa cuando vayan a volar lo que les voy a explicar en este momento ahora, de vuelta a Chile si se fijan hay un avión que salió recién de Santiago un avión que va a llegar a Santiago bueno, no tiene para tratar la vienda de todas formas acomodaré el micrófono ahora sí ya, el clave explicándole le voy a explicar el IVA usted cuando se registre le va a dar una identificación de IVA o todo, la contraseña la clave IVA esta versión que tengo yo es para PMDG así que esta versión no se va a ir igual cuando usted lo tengan instalado por si acaso lo primero que tenemos que hacer es conectarlos aquí el calcín que van a usar su nombre su ID su password IVAN que se llama la base de donde son de que país si son de Antofagata ponen Antofagata el licado de Antofagata yo soy de Valparaíso así que pongo el de Santiago que me llama cerca aquí el tipo de avión que van a volar vamos a... acuérdese vamos a volar un 747-400 ya que voy a tener que buscarlo 747-400 aquí tenemos este nuevo si, si un 747-400 aquí hay un 747-400 acá está esto son los skills que se los van a pedir cuando esté... son la apariencia de las aviones o sea, para que... para que vean como se ve su avión como lo van a ver los otros pilotos de aerolínea esto siempre lo dejo yo determinado, esto lo vas automáticamente el voice, transmitir y recibir si tiene micrófono y bueno, parlantes usan esta opción esto es solamente para recibir, o sea para escuchar no voice, si no tiene sonido ni audio ni nada, ponen esta opción esta opción mayormente se comunica por texto una vez que rellenan el nombre del avión su nombre, su dato, todo recuerden si tienen que escribir su nombre con mayúsculas así como está acá ponen conectado aquí se supone que esto se conecta automáticamente cuando hay una torre usted anota la frecuencia de A y esto se agrega automáticamente por ejemplo, si yo quiero buscar a alguien que esté en reposatis está en... no hay ninguno en Chile por lo menos hay un control aquí que está cerquita de los otros este control ese control que estaba acá si no me equivoque este si queríamos comunicarle con esta persona tendríamos que ingresar esa... esa frecuencia pero como no tenemos a nadie el requerimiento ATIS esto es para... que nos diga que controlar ahí cerca si dice uno que es de Santiago tenemos que ingresar ese en otro vídeo también le explicaré más detalles sobre el... el equipado porque hay mucha información que tendrían que saber ahora solamente le estoy explicando lo... lo básico ya vamos a ingresar el UNICOM aquí es la frecuencia mundial que se usa cuando no hay ningún controlador UNICOM 100 escriben acá 122 punto 8 yo lo escribo en las dos frecuencias porque... tengo un problema y se me salta así que lo escribo en las dos y ahí está así no se me salta ninguno aprieto al F9 y lo cierro lo pueden hacer de acá también que sería aquí lo ideal 122 que acá se supone que no lo hace la vía real 122.8 ya ahí está ya ahora vamos a configurar vamos a configurar esto smoking road auto seatbelt automático cintura de seguridad puertas smoking esto en RTO cuando vamos saliendo o vamos a salir a despegar esto queda en RTO siempre esto tenemos que dejarlo en tierra, activarlo el aspecto se activa cuando estemos en... en el aire o cuando estemos... cuando vayamos a hablar aprieto 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 la B que esto sería... es como agregar el cune H que está acá cune H sería 1.007 0.007 requerimiento metar si quieren saber el cune H no se lo sabe creo que tenemos que poner el... caos se me están olvidando a ver ahí está medio lento este es el cune H ¿vieron? 10.1.1 esto también se le... tiene un... eh... aeropuerto fecha vientos viento viento lo pongo acá 4 ah visibilidad sin cambios no sé sin cune H temperatura humedad temperatura humedad cune H como les decía eh... no sé sin que significa sin cambios si no me llamo hum... ya acuérdese que cuando se conecten el boten cuando se conecten el gate ahora vamos a rellenar el plan por ejemplo acá estamos ponemos acá send flight plan ya aquí el tipo de avión el número de aviones que van a volar bueno en este caso uno solo por el mismo sistema así que indicado de salida Santiago la hora de salida este horario UTC eh... y wow yo el avión y el avión y el avión sale ahí sale la hora 526 526 UTC 526 lo que demoramos en salir este aquí tiene que salir la hora de la hora de salir la hora de salir la hora de salir o sea la hora de... que sale el avión por ejemplo la hora que despega el avión vamos a sacar esto bueno vamos a hacer un estado y hago los tours así a ver cuánto le demoran a ver prender los motores entornadado vamos a demorarnos como nos pongamos 10, 20, 40, 5 vamos a ir a las 5.50 tenemos como media hora para salir la ruta aquí solamente se agrega la ruta copiamos control c pegamos control b flight nivel 34 crucero speed preparaturas salida llegada santofagasta duración del vuelo 1 hora y 30 minutos esto se ve también en el programa no les explique nada donde se veía esta cuestión sabía que se me iba a olvidar pero de antofagasta la sentía con como una hora y media o sea sentía con antofagasta pueden ponerla... esto también es necesario ponerla alternativa por ejemplo el aeropuerto que esté más cerca en el calle Vesto por ejemplo a ver vamos a ver vamos a ver Santiago tenemos que siempre poner un aeropuerto cercano tenemos que poner el de la Serena ahí está Sierra Charlie Sierra Echo Sierra Charlie Sierra Echo Sierra Echo ya se puede poner dos pero es necesario el segundo la cantidad de pasajeros que vamos a transportar parece que vamos a transportar como tres pilot 140 como 300 menos 300 200 más la tripulación y dos más la tripulación y dos más la tripulación y dos skin tipo de avión vuelo lo que dura el vuelo completo por ejemplo una hora y media más hora y media de 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 reserva salía entre horas aquí tienen que poner el rodaje el rodaje creo de todo eso pero aquí tienen que poner el rodaje equipamiento tipo de vuelo vuelo transporte tipo de vuelo IFR tipo de esto lo pone automático cuando usted elige en el avión si es heavy medio todo esto nudos millas kilómetros nudos los pongo yo y ahora cuando estemos todo listo acuérdense la hora de salida tienen que respetarla la latitud crucero también los puntos también siempre fíjense en todos los detalles y ahora mandamos enviar ahora ya nos sale ya el cosito aquí marcado que no está enviado el plan de vuelo esto es standby esto lo tienen que poner cuando estén en la pista en la pista del despegue tiene que estar siempre cuando estén en la pista tiene que estar siempre esto activo en esta posición cuando estén en tierra como ahora en standby cuando estemos llegando y estemos en puntualizar lo vamos a cambiar a standby este es el modo mapa ahora el vamos a configurar el piloto automático piloto derecho izquierdo derecho grados de inclinación del avión menos 25 grados de inclinación esta es la la salida del avión la pista de salida siempre son los grados por ejemplo si es la pista 01 tendríamos que poner 0 o 10 si es la pista 35 tendríamos que poner 35 grados siempre los como se llaman los los números de la pista son los grados pista 17 170 grados ya ahora la altitud 34 aquí es ya aquí tengo que poner si es par o impar eso también se ve pero creo que es par estoy muy seguro para la dirección que vamos creo que es par el clock esto lo pueden poner cuando están en el aire se supone que es para medir el tiempo de vuelo esto es para regular el trim como les explicaron antes esto es para anotar el número de vuelo para que no se les olvide es dap 0 1 0 así que yo le pongo 0 1 0 0 1 no se supone que es para que el piloto no se les olvide que el número de vuelo ya estamos bien ya estamos bien ahí configuramos eso las luces todo ahora vamos a encender el ap el generador interno del avión para deshacerlos del generador externo porque no podemos salir con el generador arrastrando se supone que aquí tendremos que hacer un check list probar el oxígeno bueno de hecho son varios checklists los que tenemos que hacer tenemos que probar el oxígeno la luz de emergencia si suena todo ese tipo de cosas todo ese tipo de cosas ahí se pegó un cuadro ya hgg metros chuchuchun repetición actitud piloto automático estamos listos activar esto es necesario activarlo pero lo dejo activado siempre nos van a perder la costumbre esto es para localizar los work que también se ingresan aquí o los ILS que también se ingresan aquí también board, DME o ILS los ILS y todo eso son sistemas automáticos sistema de aproximación automático ILS es para aterrizar el DME es para aproximarse el board es igual que el DME pero con mejor rango por ejemplo si quiero saber en que dirección está el aeropuerto el board me sirve y gracias a la frecuencia del board me dirijo hacia allá que salen las cartas que les mostré en delante los CID los STAR los CID acá las cartas salen todas y en las CID las cartas también sale toda esa información no sé si quiero dirigirme a un destino no sé uso esas cartas ya entre comillas estaríamos listos creo a ver que más me falta se supone que para eso es el check list para que no se olviden todas estas cosas para que no se olviden todos los procedimientos del avión las luces se supone que se hace un chequeo se ve así hacia abajo 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 entonces está todo automático estas son las luces de las cabinas las luces de los paneles de abajo estas son las luces de aterrizaje las luces de los costados este para ver las son las luces de este costado de de aquí del avión estas son las luces de taxi cuando estén eh rodando tienen que usar estas luces encenderlas mejor ya ahora se cambia el turno en power ahora está prendió la voz y los cambiamos va me quedo bien mira acá casi tan bajo uy 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 ya ahora vamos a encender los motores vamos a retroceso a operar ah le voy a explicar un pequeño truco este programa también lo pueden descargar es gratis se descarga anivau estos son los procedimientos de vuelo automático se instala ahí está el manual también para que lo ya vuelo start y FR esto esto es lo que usted tiene que expresarse eh en texto cuando si no hay ningún controlador usted tiene que expresar eh avisar por radio al único al único que la radio va a todos los pilotos que están cerca del área que lo ven aquí aquí ven todos los pilotos por ejemplo yo voy a iniciar por ejemplo aquí no se ven los pilotos que están en tierra pero si yo voy a rodar y salir y ningún piloto sabe que yo estoy saliendo puedo chocar con alguno y le puedo matar toda la programación que hicieron ahora entonces con esto se avisa que uno va a retroceder se llama retroceso y puesta en marcha el retroceso y puesta en marcha consta de retroceder y encender los motores vamos a salir por la pista 17 17 17 pista derecha vamos a salir por ventana ya que paso si no pegó el programa jaja el programa para bueno que extraño que va a hacer eso que extraño que va a hacer eso que extraño que va a hacer eso 17 17 r salida por ventana listo yo mayormente copio esto como control c en realidad esto en el manual no me sale como se copia esto se supone que tu tienes que escribir lo mismo eso no eso todavía para mi es un misterio entonces lo suelo cuando vamos a hacer retroceso y puesta en marcha o sea cuando vamos a retroceder y encender los motores aplicamos esta opción todavía no voy a poner start porque todavía no hago el retroceso y después está el taxi y aquí es para avisar que uno va rodando para la pista 19 también se puede decir taxing head slash head points roomboy 17r también se puede escribir así esto se puede hacer manual no es necesario que usen el programa este programa se usa para los tours mayormente board tours no para los vuelos convencionales que está diciendo estoy viendo apretar enter voy a minimizar esto y voy a sacar el external power en general externo procedemos control roll removimos todo vamos a desconectar pushback vamos a doblar por la derecha este es Klanos Turtile esta es la cola para donde queremos que gire la cola la cola queremos que gire para la a ver para la izquierda no para la derecha vamos a alejar un poco ya tenemos la puerta abierta la colita está vacilando para allá la colita va a ser para la derecha 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 entonces va a girar la colita para la derecha entonces va a girar la colita para la derecha creo que lo que se hace es lo que se hace es lo mínimo que se puede arrollar ya tenemos lo desconectado esto vamos a poner un poco de sonido para que escuchen el audio del avioncito como encendemos los motor como encendemos los motor y todo eso a ver damos todo ok ya oh mira me falta programar esto que soy pelota esto es un automático esto queda en auxiliar tenemos que encender los tanques de combustible tenemos que encender los tanques de combustible tenemos que encender los tanques de combustible esto es normal normal esto después se queda en esto lo dejamos normal y apagamos el APU una vez que están encendidos los motores y ya después el APU también se apaga cuando vamos a apagar los motores en teoría ahora si estamos listos vamos a prender el audio aquí escuchen el motor vamos a ver 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 cockpit panamerica jajunzi 1 20 se 2 2 2 3 3 2 Y ya está. 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 Cuando se despedida. Lo importante es. ... Hay que ir a esta olha. Ya está. Ya está. Y el C ejemplo. Ahora tenemos que llegar al punto whisky, a ver si me equivoco las cartas las habian visto Estas son las cartas del aeropuerto completo Estos son para vuelos VFR Los puntos que no tienen que superar por donde no tienen que entrar Altitud mínima de vuelo Esto es hiberto para los vuelos VFR Este es un Start Andes 2 Start Start Nosotros no vamos llegando así que tenemos que buscar un SIT Una salida Vamos a bajar mejor para que... A ver si no está Tenemos que llegar al punto whisky A este Por la pista del STR Quebe Hotel Sur Esta es la ruta que seguimos en delante Más lento Este trampondedor se cambia Si le piden... Se encuentran un controlado Se pueden cambiar aquí Détan X Al trampondedor No, no, no Ya ni me acuerdo como se cambia Bueno, eso lo dejaría a pausatúd mire, me descuido sin continuidad de kiaz si estuviera ahora con un controlador me multaría o si estuviera en un vuelo por ejemplo en un vuelo de aerolíneas virtuales como les mostré delante la FS-Armise me lo han multado también ya lo voy a poner con el sonido del audio porque aquí hay un sonido cuando despejo en el paseo 1, 7, derecha Aquí activan el transpondedor, activan el transpondedor del avión también. Luzes de aterrizaje encendidas, apagan en la de taxi, prenden el resto de luces. Se supone que aquí ustedes deberían estar pidiendo permiso a la torre para que les de la salida en este momento. Pero como no estamos con torre, usamos este programa, line of takeoff. Aquí, esta opción deberíamos salir. Eh, diríamos takeoff, eh, runaway 17r a punto vtn1 departo. Eso tendríamos que ir. Como les dije, esto es para el control, para el support tool. También se pueden ocupar acá en realidad porque esto está dentro de la norma. Voy a escribir acá porque no me deja. Voy a poner punto ventana. Ahora estamos listos para salir. Ya, autorizado para despegue. Subo en el control de ahora. Subo en el control de ahora. Subo en el control de ahora. Gracias por ver el video 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 Yo se eno de vemos psoe es una no veawliz muy curiosidad de pmdg hemos millor ahí estaríamos entonces con el check list como les decía, ascenso check list, después con esta velocidad crucero también se va a su check list, altitud, march, tranquilo combustible, comprobar, radio, estilo automático, cruces si se requiere, después el descenso check list cuando vamos descendiendo también se va a su check list, aproximación check list, aterrizaje check list, taxi en rampa check list, apagado check list, asegura de la nave todos esos son los check list que uno tiene que hacer teóricamente cuando está haciendo un bolo, hay cada check list para cada tipo de avión así que es fácil encontrar estos por internet, del 747, del 400, del 747-800, del 737-800, del 737-800, del 737-800, del el check list que son para PMDG, el triple 7, después están los Airbus también A318, A319, A320 y A321, también están los check list de esos aviones para aeroshock, esos estoy hablando de aeroshock, y PMDG solamente. aquí está, esta es la pista que salimos, ya una vez que estamos en el área ya no vamos a ocupar más la pista, ya ven, vamos a ocupar más el famoso, la carta de SID de salida, bueno, tenemos un vuelo largo iré repasando algunas cosas para poder explicarles en el otro tutorial la segunda parte y final bueno, no la segunda parte porque ahora lo voy a dejar en pausa y voy a continuar con el video así que los veremos más ratitos aproximadamente como una hora, yo creo bueno, en tiempo real suficiente fuerza bueno, se lo voy a modificar nos vemos, hasta más ratito bueno, volvemos después de casi una hora de vuelo empezamos a hacer el descenso hasta llegar a los 11.000 pies vamos a prender la luz de la cabina ascendemos hay que hacerlo manual ya que el sistema no va haciendo automáticamente configuramos el vertical speed bajamos la tasa de descenso la vamos a poner a 3.000 porque al parecer se me anduvo pasando tenemos que haber ascendido a 120 millas del aeropuerto y estamos a 86 millas así que vamos a hacerlo rapidito aquí en el punto doble tenemos que estar a 14 14 mil pies y estamos recién en prendido así que en cubri tendríamos que estar a 6.000 pies no va a llegar a la 11 así que vamos a bajar un poco más rápido vamos a poner los frenos aerodinámicos vamos a curar un poco ahora estaremos en el punto fam en el punto fa casi a 40 x a 11.000 pies ahí estaremos dentro del margen bueno no recomendarle descender tan rápido pero queda mejor se supone que es recomendable siempre descender a 2.000 a 2.000 metros por segundo dentro de los 120 millas del aeropuerto es lo recomendable para hacer un descenso como corresponde vamos a poner los frenos aerodinámicos autobrake al 4 al 4 casi al máximo nunca me gustó ponerlo al máximo porque excepto que ya sea muy tarde bueno repasemos lo que hicimos ahora descendimos a 11.000 pies ¿por qué lo pongo a 11.000 pies? porque para que el avión se nivele cuando llegue a los 11 porque si lo pongo a los 1.000 no voy a alcanzar a a frenar aquí voy a 300 guías 304 204 nudos aproximados tengo que estar debajo de los 10.000 pies de altura tengo que estar a los 250 entonces no va a alcanzar a frenar así que lo que hago lo pongo a los 11.000 y cuando esté por cuando llegue a los 11.000 el avión se endereza y pierdo más velocidad y hago que quede en 200 220 240 entonces después sigo descendiendo pero a menos a menos a menos vertical speed ahí descendiendo a 1.400 a 1.200 a 1.000 entonces así se mantiene la velocidad mínima por lo menos siempre me mantengo en 200 200 nudos para que no en el aeropuerto tendríamos que estar aterrizando a ver ponemos índez aproximación a 147 esto es muy importante la velocidad la velocidad de ascenso nosotros tendríamos que estar a esa a esa velocidad tocando el aeropuerto a la pista en la velocidad mínima de aterrizaje menos de eso entramos a pérdida y operamos entonces la idea es mantener yo mantengo siempre 170 de 170 con los spoilers armados hilos y los flaps al máximo así hago un aterrizaje un poquito más suave igual esto es casi una ciencia aterrizar siempre influye mucho en la velocidad del viento la temperatura todo influye en el aterrizaje ahora vamos a hacer un aterrizaje común y corriente no vamos a usar ni LS ni DME ni board nada por el estilo vamos a hacer un aterrizaje super común con los temas 5500 pies vamos a activar el el QNH para que podamos aterrizar como corresponde podemos usar las cartas IAC si queremos pero no es tan necesario porque aquí nos indica la actitud que debemos mantener tenemos que tener en PAURA en PAURA tenemos que tener 4500 pies eso es lo ideal estamos recién estamos recién por cubri entonces en el cubri tendríamos mantenerlo a 6000 pies siempre guíense por esto cuando estén por llegar por el aeropuerto a 2200 ahí despereciendo en completo cuando estén casi 10 millas deberían estar a 2000 pies de altura a 10 millas de distancia del aeropuerto ahí deberían estar descendiendo ya llegamos a 11000 pies imagínense la velocidad que hicimos un descenso demasiado rápido entonces la velocidad que estamos es muy alta ahí estamos bajando ya los nivelamos los nivelamos nivelamos y empezamos a perder velocidad entonces ¿qué es lo que hago ahora? a 2000 ya tengo el punto 2000 tengo que estar en la mano aquí ahí entonces la ventaja de nuestro avioncito que utilizamos esto descendemos ponemos un 4 aproximado y aquí lo va a indicar esta flechita esta flechita este arco que está acá que los dice ahí si descendemos a 1410 pies por minuto metros no me acuerdo si son metros parecen pies o metros no estoy seguro no se me olvidó si descendemos a esta tas 1400 y estaríamos llegando al punto casi al punto en la mano a 2000 pies si descendemos a 1400 ahí lo sale el arco de hecho en Farum estaremos llegando a los 2000 si queremos descender más rápido 1500 y empieza a bajar la tas en este caso 1200 ya descendemos cuando estemos aparte tenemos que mantener la velocidad no subir los 250 tenemos que encender las luces por debajo de los 10.000 pies de altura aparte de mantener la la altitud también tenemos que mantener la velocidad tenemos que encender las luces también vamos a poder llegar no 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 notificar Aprocci. Aquí diríamos poner la pista. 0 1 vamos a nivel s visual visual, vamos a lo mejor visual aquí podemos hacer esto si se puede copiar vamos a ver no se como funciona bien no se si se copia seria vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Después ponemos en final, un final, escribimos eso nomás, un final runway 01, podemos poner también, en final, en final, así, antofagasta, en final runway 01. Después, final runway, se supone que acá tendríamos pista a la vista, y aquí cuando estemos en este, cuando, esto es cuando ya estamos en tierra, estamos desocupando la, la pista. Vamos a copiar esto, que paro. Bueno, incluso no está bien. A mí me dice que el speed break lo tengo activo. Voy a desactivar la mano porque ya estoy dentro de la red. Aquí tenemos 24.000. esta pista esta a 150 le ponemos 200 bajamos a 20 ponemos final aquí vamos a avisar que tenemos pista a la vista tambien pero no es necesario activo el cune H con la letra B se pone automaticamente el cune H o lo podemos hacer desde el F9 ALT F9 ALT CARS METAL asi que ese no lo tira el cune H ponemos FLAPS en 1 FLAPS en 2 no veo nada estamos descendiendo ahora se entra un poquito menos 700 600 FLAPS en 10 FLAPS 10 aquí deberíamos sacar el modo de piloto automático voy a poner runway a la vista podemos ponerlo en español si estamos en nuestro país no es necesario que lo pongamos en inglés va muy bien vamos a quitarse en nuestro país Voy a quitar el audio y vamos a seguir los procedimientos. Voy a hacer un aterrizaje manual. Lo estoy grabando entonces, siempre lo hago con los F9 y eso se usa también para el video. Voy a quitar el audio, voy a poner el audio. Voy a quitar el audio. Voy a quitar el audio. Approaching. Zero. One. Too fast. Too fast. One thousand. Unstable. 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 Too low. Gear. Too low. Gear. Too low. Gear. One hundred. Too low. Gear. Too low. Gear. 50. 30. 20. 10. Unstable. 4,000 feet remaining. 3,000 feet remaining 2,000 feet remaining 1,000 feet remaining 2,000 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 feet remaining 3,000 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 feet remaining 4,000 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 feet remaining 5,000 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 feet remaining 6,000 feet remaining 5,000 feet remaining 6,000 feet remaining 6,000 feet remaining 6,000 feet remaining 6,000 feet remaining